Saludos, hoy en Canal 10 Televisión hacemos repaso a todas las informaciones que son de interés en la isla de Tenerife. Hacemos repaso por los distintos municipios con todas las medidas que se están tomando desde las distintas administraciones locales. Es el caso de ICOT de los Vinos. En el estado de alarma las administraciones locales ponen en marcha infinitud de acciones para amortiguar los efectos socioeconómicos que se derivan del confinamiento impuesto a la población y del parón de la economía. En ICOT de los Vinos su alcalde nos cuenta cómo trabajan. En un tiempo récord, yo creo una semana, porque no estábamos preparados para hacerlo, hemos conseguido o conseguimos en su momento que todo el mundo prácticamente estuviera trabajando en sus casas a través del teletrabajo. Bueno, esas fueron las primeras medidas desde el punto de vista administrativo, pero luego creamos una estructura, digamos, asistencial de auxilio a través de protección civil, Dismo Norte, voluntariado, que nos han permitido salir, dado que comunicamos, abrimos teléfonos, WhatsApp, para que la gente nos llamara y poderles atender. Es decir, si unas personas mayores no podían no realizar la compra, pues nosotros, con nuestro sistema, pues cubríamos esa situación. Si alguien necesitaba la compra de un medicamento, pues salíamos en auxilio de esas personas, ¿no? Bueno, la intención es estar en disposición de poder ayudar a nuestros vecinos. Activamos, obviamente, también la Junta Local de Seguridad. Como sabes, tenemos nuestro plan de emergencias, pero el hecho de la declaración de alarma ISO, que aunque lo hubiera sacado y puesto encima de la mesa, y tuviera preparado una propuesta para activarlo, lo cierto es que la declaración del estado de alarma, pues nos determina que hay un mando único y que tenemos que seguir las indicaciones. Pero no obstante, dado que el lunes, perdón, el domingo, el primer domingo, el Ministerio del Interior dictó una instrucción que permitía activar la Junta Local de Seguridad, lo hicimos porque nos parecía interesante la coordinación con prácticamente la Guardia Civil y utilizando el reglamento que determina el funcionamiento de la Junta Local de Seguridad en el caso de ICO de los Vinos, pues invitamos al director del Centro Salud de ICO de los Vinos para que estuviera presente también y que las decisiones de coordinación siempre estuviera el criterio técnico o científico, ¿no? Lo que nos ha permitido, pues establecer algunos protocolos de hechos, como saben la información, nosotros no sabemos, los alcaldes no saben cuáles son los casos que puede haber de positivos en el pueblo, ¿no? Pero es sumamente importante poderles ayudar, ¿no? Cosa que hemos reivindicado los alcaldes, que no podemos no conocer la situación precisamente porque lo que queremos es ayudar al vecino. Bueno, yo quiero dar sobre todo un mensaje de mucho ánimo, siendo perfectamente conscientes todos de que ya han pasado muchos días y quiero dar también las gracias por el comportamiento ejemplar que la gente está teniendo de estar confinado en sus casas, siendo conscientes también todos que es la vacuna más efectiva para acabar con este virus lo antes posible. Así y todo, han pasado ya treinta y tantos días, estamos compartiendo todas nuestras casas, nuestros pisos, con nuestros hijos, con nuestros padres y sé que todo esto nos ha dado en ciertos instantes ansiedad incluso de ver cuándo podremos salir, cuándo podremos estar fuera, cuándo podremos compartir otra vez los sitios públicos, los parques, colegios, etcétera, etcétera. Pero creo que cada vez queda menos. Pero para eso tenemos que seguir siendo disciplinados todos. Yo les pido a todos, a todas, que sigamos teniendo paciencia, que sigamos teniendo ilusión. Cada vez nos queda menos tiempo. Bien, nosotros empezamos a tomar medidas incluso previas porque tomamos medidas higiénicas en los lugares públicos previendo que esto, bueno, pues, así va a manifestar, por supuesto no tan virulento como se ha manifestado, pero sí retomando las medidas que se tomaban en espacios públicos en el año 2009 con la gripea y las implementamos todas. Ya una vez el estado de alarma, pues, y reunido el grupo de gobierno, pues, tomamos las primeras medidas que establecía el propio decreto del estado de alarma en cuanto a la disponibilidad del personal que se establecía como personal crítico, que es básicamente el personal de policía, los servicios de protección civil y el personal de mantenimiento. Soy consciente de que estos días estamos viviendo momentos muy duros, pero que son claves para contener la pandemia del coronavirus. Quiero pedirte que cumplas con todas las medidas que han establecido las autoridades sanitarias para evitar la expansión de esta epidemia. Su efectividad depende, en primer lugar, de la responsabilidad de cada uno y de cada una de nosotros. Si bien hemos asistido a algunos ejemplos de irresponsabilidad, también hemos visto innumerables testimonios que nos sirven de inspiración a todos. Son una evidencia, justamente, de que todos juntos podemos lograr salir de esta crisis sanitaria. Te envío mi más sincero mensaje de apoyo y convencimiento de que juntos vamos a superar esta situación. Bueno, nosotros, lo que nos corresponde en el ámbito local, lo que hemos hecho son medidas de desinfección en todas las calles de nuestro municipio y luego, pues, junto con las medidas de ámbito nacional, el confinamiento de los vecinos en nuestro municipio y luego, aquí, a nivel local, pues, hemos hecho un cambio estructural del funcionamiento de la administración. Hemos tomado la decisión de atender al vecino preferentemente vía telemática o vía telefónica, cita previa, y hemos hecho unas jornadas divididas, las jornadas de los trabajadores de forma alternada, pues, un día sí y un día no, pues, vienen los trabajadores a esta administración. En el sur de la isla, en el municipio de Arona, en el gobierno local, están muy preocupados por la situación del curso escolar entre los menores del municipio. Nos lo cuentan desde la Consejalía de Educación del Ayuntamiento de Arona. Desde la área de educación del Ayuntamiento de Arona, hemos puesto en marcha una campaña en la que, pues, pretendemos que ningún niño ni ninguna niña se quede sin hacer sus tareas. Hemos detectado que numerosas familias de nuestro municipio, pues, no cuentan con diferentes recursos, como puede ser internet o poder hacer una fotocopia. Es por lo que nos hemos puesto en contacto con todos los directores y directoras de nuestro municipio y, en el día de hoy, hemos empezado a repartir todas esas tareas a esas familias que lo necesitan. También les hemos contado en Canal 10, en los últimos días, que muchos alcaldes de la isla están solicitándole al gobierno del Estado que se pueda utilizar el remanente, todo el superávit que tienen estas administraciones. En el PP de la Laguna, piensa en esto. Es fundamental para los ayuntamientos. Da igual de qué color político esté gobernando cada ayuntamiento, no solo de Canarias, sino de toda España. Es importantísimo que nosotros podamos utilizar ese superávit que tenemos ahora mismo en la actualidad en los ayuntamientos. Si no, no vamos a poder dar uso de ese dinero que es fundamental para que lo que nos viene ahora y lo que nos está pasando tanto en bienestar social como también en cuestiones económicas, en cuestiones también de atención a nuestros mayores, nosotros no vamos a poder cubrir esa demanda que nos están pidiendo los ciudadanos. Por lo tanto, da igual el color político que sea. El ayuntamiento es la primera llamada que hace el ciudadano, es la primera puerta que va a tocar el ciudadano y por lo tanto, esa responsabilidad nos toca a nosotros. Otro de los alcaldes con los que hemos podido hablar es el del ayuntamiento de Los Realejos, Manuel Domínguez. Hablaba para Canal 10, nos contaba qué medidas han tomado durante esta crisis. Bueno, desde el primer momento que se anuncia este estado de alarma, el ayuntamiento de Los Realejos no se ha quedado de brazos cruzados y las primeras medidas que adopta hacen referencia al personal de la casa en donde se toman iniciativas para servicios de un 50%. Luego hemos ido avanzando en el tiempo y lo hicimos con servicios mínimos, hemos ido adoptando esa rotación del personal. En definitiva, creo que esa tiene que ser y ha sido la primera de las iniciativas que llevamos a cabo y luego seguimos pensando en el paso de los días pues todas aquellas acciones, algunas sociales, otras económicas, incluso algunas lúdicas que hemos ido planteando para la ciudadanía en general. Podemos hablar desde ese decreto en el que autorizamos a Ratocito Pérez a entrar en las casas de los niños y de las niñas para cambiar su diente o de algunas iniciativas con injuria absolutamente distinta como pueden ser esas ayudas a la pequeña y mediana empresa relejera con una aportación de 500 euros por cada una de ellas que se han visto obligadas al cierre de sus puertas o a la bajada de sus persianas. En Granadilla de Abona también nos han dado nuevos datos. Esto es lo que nos cuenta el alcalde. Bueno, han sido muchas las medidas que hemos tomado en Granadilla de Abona durante todo este tiempo, especialmente las que van dirigidas a las familias más vulnerables. Hemos ampliado la plantilla de servicios sociales con la contratación de tres personas que se van a sumar, es decir, tres trabajadores sociales más que nos lo permite la aplicación del nuevo decreto y durante los próximos seis meses vamos a contar con estas personas para que nos puedan ayudar. Además, no solo ese aumento de la plantilla, sino también el aumento de las partidas destinada a la adquisición de comida para las personas y las familias que peor lo están pasando en estos momentos. Se ha ampliado lo que es la validez de las tarjetas que nosotros ahora mismo las estamos entregando y las pueden canjear en Hiperdino que fue el establecimiento que ganó el concurso. Pero especialmente lo más importante es que se han mantenido servicios sociales al 100%, que se han ampliado las partidas económicas dirigidas a apoyar a las familias, que además se está colaborando con las ONG y que ya ha entrado en funcionamiento a partir de este sábado también el albergue que hemos creado a nivel municipal y con el Gobierno de Canarias en el camping de Montaña Roja con capacidad para 20 personas sin hogar para que también le pudiéramos dar respuesta ya que esto se ha ido ampliando en el tiempo y evidentemente todas las personas tienen que tener ayuda y más las que están en una situación de sin hogarismo. Casi seis semanas de confinamiento, hemos visto distintos ejemplos en los medios de comunicación que hemos recogido también aquí en Canal 10 de personas que se saltan el confinamiento. En Canal 10 Televisión hemos contado a lo largo de esta semana que se ha abierto una investigación policial a un alcalde del oeste de la isla. Se ha iniciado investigación policial sobre los hechos del pasado 8 de abril en Santiago del Teide. El alcalde, el popular Emilio Navarro, paseaba de copiloto en la caravana por distintas localidades que recorrían el municipio. Como así atestiguan estas imágenes captadas en Puerto Santiago. Bueno, la verdad que lo primero, disculpa, porque la verdad que ha sido un error por mi parte, pero un alto reflejo que podemos tener y que tampoco me puedo desneutralizar tan rápido. La verdad que en una situación que no solo hay los cumpleaños, sino que son los bomberos y protecciones civiles los que acuden, pero coincide que los sábados recorremos un poco con la policía local y con ellos, las calles, para agradecer a todos los profesionales y voluntarios que están trabajando, pero también agradecer a la población el comportamiento que están teniendo y que sepan que estamos ahí para ayudarlos. Canal 10 Televisión ha podido confirmar que existe una investigación de los hechos. Nos cuentan fuentes policiales que se trata de una investigación sobre hechos y no sobre personas. Tras la publicación del vídeo en este medio de comunicación en el que el alcalde popular besaba a una vecina sin mascarilla en plena cuarentena, hay reacciones políticas. En nuestro comunicado hemos simplemente solicitado cordura, cordura, responsabilidad y sentido común. Las imágenes que hemos visto, desde luego, son una auténtica irresponsabilidad. Ya el alcalde ha pedido perdón y nosotros lo que solicitamos es que no se vuelva a producir. Estamos en una situación muy complicada y lo que no cabe en ningún homenaje de tipo popular que se está haciendo en estos momentos es la presencia política, porque creo que desvirtúa, además, el propio homenaje. Con lo cual, dejemos que los ciudadanos expresen, que expresen su apoyo y su reconocimiento a sanitarios, a cuerpos de voluntarios, a fuerzas y cuerpos de seguridad, a las personas que nos atienden cada día en los supermercados, en las gasolineras, transportistas, etcétera, pero que no se aproveche eso para este tipo de cosas, porque cuando se está donde no se tiene que estar, corres el riesgo de verte en un embolado como el que acabamos de ver en los medios de comunicación sin ninguna necesidad. Si el alcalde no hubiese estado en esa caravana, pues no estaríamos hablando de esto hoy, y eso es que hay que tenerlo en cuenta. Canal 10 Televisión ha contactado en dos ocasiones para solicitar información sobre este asunto con el gabinete de prensa del gobierno de Santiago del Teide, obteniendo como respuesta una negativa a hacer declaraciones en ambas oportunidades. Hay asuntos que no dejan de ser noticia, a pesar de esta crisis por la pandemia de la COVID-19, es el caso del maltrato animal en el archipiélago canario. En estos días, la Guardia Civil realiza en Tenerife y en La Gomera varias actuaciones contra el maltrato animal. En una finca agrícola del municipio de Puerto de la Cruz se han localizado 10 cerdos vietnamitas en lamentables condiciones higiénico-sanitarias. Se investiga en Garajona y La Gomera a un hombre por tener un perro en grave estado de desnutrición. Han sido localizados 12 cuerpos de perros muertos en el fondo del barranco del río, que se encuentra en el límite entre los municipios tinerfeños de Arico y de Granadilla de Abona. Los agentes del puesto de Granadilla de Abona tuvieron conocimiento de la existencia de varios cuerpos de perros muertos en el fondo del barranco del río. Posteriormente, agentes se dirigieron al lugar y pudieron observar desde arriba del barranco los cuerpos sin vida de los animales. Tras bajar unos 60 metros de profundidad y conseguir llegar hasta donde se encontraban los cadáveres, pudieron comprobar que había 12 perros que no tenían microchip, encontrándose algunos de ellos metidos en sacos. Hemos conocido la realidad municipal de distintos ayuntamientos de la isla de Tenerife, pero en el Cabildo Insular también nos cuentan que toman medidas para reactivar la economía de la isla. Es el caso de la licitación de las obras. El Cabildo de Tenerife aprobó en su Consejo de Gobierno del día de ayer la reactivación de una serie de obras muy importantes para la isla. Son obras que vienen a dinamizar el sector de la construcción en este momento tan complicado. Entre ellas está el reafaltado de la TF1, la Autopista del Sur, la TF5, Autopista del Norte, la Vía de Ronda, la TF333 y TF335 en la zona del Valle de la Orotava, la C820 en San Juan de la Rambla y la TF61 en Wimar. Son obras por un montante total de unos 40 millones de euros y en el 2020 el montante previsto de ejecución es de unos 10 millones de euros. Repetimos, son obras muy importantes para dinamizar el sector de la construcción y sobre todo en estos momentos en los que es muy necesario volver a reactivar la economía de nuestra isla. Nos cuentan desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Canarias que ha llegado al archipiélago un nuevo cargamento con material sanitario. Hasta aquí este repaso de la actualidad en la isla de Tenerife que hacemos en Canal 10 Televisión. Continúen en la sintonía de esta casa y estén atentos para mantenerse informados. ¡Gracias!